Salón de Belleza Sandra ofrece el más exclusivo servicio de peluquería, manicure y pedicure, depilación, ondulado de pestañas, alisado permanente con queratina y un completo servicio de belleza para la mujer moderna. Para la mujer moderna, para la mujer actual, en calle Martínez de Rosas 317 de Purranque está a su servicio Salón de Belleza Sandra. Haga sus reservas de horarios, llamando al 064-351589. Para esa ocasión especial, Salón de Belleza Sandra, buenas amigas profesionales al servicio de la mujer.